Música Tenemos un montón de regalos para papá, acá en nuestros locales, regalos personalizados con dedicatoria y después los productos de camping, tiempo libre, como ser termos, binoculares, cuchillos de cocina, cuchillos de caza, de pesca, que son de estilos deportivos. Todos estos productos de camping y tiempo libre están con un 30% de descuento para el regalo del día al padre. Música Tenemos una promoción que es comprando un cuadro, un portarretrato, la foto va de regalo. O sea, en un tamaño 15x21, le sale 200 pesos y ya se lleva todo armado, listo para colgar. La gente viene con el celular, donde la mayoría tiene las fotos hoy, la comparte por Bluetooth acá en el local y ahí se imprime. Se puede llevar una botella de vino personalizada, una botella de champán, un termo, una remera, un pad de mouse, una taza, un llavero, de todo un poco, que es un lindo recuerdo, una fotografía que hoy en día están en todos los dispositivos electrónicos y no tenemos forma de conservarla por mucho tiempo, porque la electrónica es muy vulnerable. La gente ya está buscando el regalo para el día del padre, ya se empezó a mover un poquito, pero sí hay muchos que dejan para última hora. Nosotros en el día resolvemos todo lo que sea impresión, no hay problema de tiempo en ese sentido. Si hablamos Maxi en tiempo libre, donde los productos tienen aquí en Rolando un 30% de descuento, pensando en el regalo papá, ¿qué incluye? Camping, decimos camping es muy amplio, bolsa de dormir, binoculares, digamos termos, ¿qué más? Carpas, linternas, hay muchos accesorios que son para el tiempo libre, como las cantimploras, ¿no es cierto?, para tomar agua, los vasos térmicos, es muy necesario. Cuchillos también es un regalo muy elegido para papá, también tiene una gran variedad de cuchillos con descuento. Contanos un poquito qué modelos hay, digamos, qué estilo de cuchillos, para pesca, para asado. Sí, hay muchos modelos porque son de varios usos, ¿no es cierto?, tenemos los de pesca que son para filetear, tenemos los deportivos que son para supervivencia, que tienen múltiples funciones, navajas, sevillanas y los de cocina, ¿no es cierto?, que son para carne y para pinchar. ¡Suscríbete al canal! El regalo para papá está en Rolando, podés pagarlo con todas las tarjetas de crédito y con créditos personales. Te esperamos nuestros dos locales, Bolívar frente al Correo y Colón frente a la Plaza 9 de Julio.